Mamá, que te guste como regalo de Navidad. Aquí empieza. Amén. 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 La enfermedad de tratable y la guerra es siempre la decisión de los elegidos que no tendremos a luchar. La enfermedad de tratable y la guerra es siempre la decisión de los elegidos que no tendremos a luchar. En estas noches navideñas y les deseo que todos los días que estén por venir sean tan felices como el 24 y el 25. Y sobre todo les deseo que el próximo año venga con muchas alegrías y felicidades. Gracias por hoy, feliz navidad, buenas noches.